Un hombre de 40 años de edad, identificado como Mauricio Gutiérrez Rodas, perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido hacia el mediodía de este miércoles 8 de mayo en el municipio de Tuluá. El percance tuvo lugar sobre la transversal 12 con calle 26A del barrio La Esperanza, por donde se desplazaba Gutiérrez Rodas en una motocicleta, cuando en hechos que investigan las autoridades colisionó contra una ambulancia que se desplazaba por la transversal 12. El fuerte impacto ocasionó que el motociclista quedara atendido en el sitio sin signos vitales de forma inmediata. Hasta el lugar llegaron las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que agentes del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial adelantaron el croquis de la escena y las investigaciones preliminares para poder esclarecer la culpabilidad en este hecho.